Mi banjo Barney de FreeSchool de veras me sorprende Con solo pasar mi mano toco la música original de Barney Mi banjo es Zuri Mi banjo Barney tocaré y todos cantaremos Con mis amigos jugaré y hasta bailaremos Y ahora BJ, Babybug y Barney de peluche Con Barney y tu imaginación descubre lo grande que eres